El frío invernal demoró en llegar, pero ya está con nosotros. La calidez de su casa en la ciudad o en su establecimiento de campo está asegurada y con las estufas tromen, el frío queda afuera. Agustín Albanel de Epicentro Sociedad Anónima nos habla de las diferentes opciones que están disponibles en los representantes Epicentro en todo el interior del país. Bueno, sí, esperemos que el frío quede afuera. Se hizo desear un poco el frío porque se hizo calor durante unos cuantos días. Bueno, ahora ya llegó el frío. Y bueno, como siempre Epicentro buscando otros productos, otras líneas. Ahora incursionamos con una línea de estufas de alto rendimiento y una línea Urmet de marca Tromen. Tromen es una marca argentina que estuvo aquí en Uruguay a través, digamos, de los argentinos con una oficina propia. Pero bueno, la situación del negocio dio a buscar un importador. Y bueno, es ahí donde nosotros dimos con ellos. Y bueno, arrancamos con Tromen. Arrancamos fuerte con las estufas de alto rendimiento. Y la verdad que estamos muy contentos con la relación con el proveedor, con los productos. Y bueno, la verdad que la red de distribuidores aceptó muy bien el producto. Y bueno, vamos trabajando bien. Vemos que hay estufas de diferentes modelos, de diferentes características, de diferentes tamaños. Sí, la línea de estufas es muy amplia. Bueno, arranca, digamos, con los que son modelos del estilo salamandras. Lo que tienen, y después hay una línea, digamos, de empotrables, o sea, insertables, para convertir una estufa tradicional en una estufa, digamos, de alto rendimiento. ¿Qué significa ser de alto rendimiento? Bueno, estas estufas lo que tienen es un sistema de doble combustión. Eso le permite consumir un 40% menos de leña que las estufas convencionales. Y además lo que hace es calienta, no solo por radiación del calor, sino por convección. O sea, chupa aire del ambiente, consume y hace, digamos, el fuego. Pero a su vez hay una parte del aire que lo devuelve al ambiente caliente, lo cual genera, digamos, también como un sistema, digamos, de calefacción. La idea no es hacer que no funcione como una calefacción central, pero calienta hasta 150 metros cuadrados perfectamente. Un sistema, además, considerado bastante ecológico por el tipo de combustión que tiene y con un consumo de leña bajísimo. Sí, exactamente. Ese es uno de los argumentos que tiene Trommen, que, bueno, que, ya te digo, un 40% menos de consumo que una estufa tradicional, de alguna manera resalta, digamos, el argumento de que es pro del medio ambiente. Con una instalación muy fácil, además, muy al alcance de cualquier persona, pero, además, con técnicos que se han especializado aquí en Uruguay en cada uno de los representantes de Epicentro en todo el país. Exactamente. La instalación es sencilla, pero hay que tener cuidado. Nosotros tenemos convenios con instaladores aquí en Montevideo, que también pueden hacer las instalaciones en el interior también. Pero, a su vez, nuestros distribuidores están realizando convenios como para dar un servicio completo de venta, digamos, del equipo y de la instalación también. Bien. Y, además, otro tipo de elementos, como un parrillero que estamos viendo aquí en el salón de exhibición de Epicentro Casa Central, que tiene unas características muy particulares y una coquetería, digamos, si uno piensa que el uruguayo común, cada vez que... o piensa en su parrillero tradicional o en el medio tanque. Esto es un parrillero muy metálico, pero también con muchas características de lo tradicional. Sí, exactamente. O sea, Trome tiene toda una línea gourmet, le llaman ellos, con varios productos, entre ellos lo que es parrilleros, que sí, bueno, quizás difieren un poco de lo que es el prototipo común de Uruguay, pero funciona perfectamente. Y, además, también tienen algunos otros productos, como puede ser hacer el horno a leña, que, bueno, que hay modelos que vienen con una base con ruedas, que directamente puede ser un complemento del parrillero, quizás como para poner al costado un horno con la base con ruedas, o mismo también hay hornos como para empotrar, o sea, insertables, como para hacerlo durante la obra cuando haces un parrillero, y, bueno, quizás al costado quieres insertar un horno, bueno, ahí tenés el set completo. Y un poco lo que se busca es, quizás, en lo que es la temporada primavera de verano, cuando cae un poco el movimiento de la estufa leña, ahí la línea gourmet toma un poco de importancia, entonces ahí es donde se mueve un poquito más. Bueno, hemos estado mostrándole imágenes mientras conversábamos, el interesado puede recurrir a todos los representantes de Epicentro en todo el país, donde ya están, en definitiva, también las muestras de cada una de estas estufas. Exactamente, acá en Epicentro está la exhibición, también en todas las redes de distribuidores, en Montevideo y en el interior, ya cuentan con los productos y están en los salones de ventas, así que cualquier momento pueden pasar, mirarlos, consultar, y, bueno, estamos a los órdenes para lo que sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!